En su segundo largometraje como directora, primero en solitario, recordemos, en el 2008 co-dirigió y co-escribió la película Nights and Weekends junto con el también actor y guionista Joe Swanberg. La actriz, guionista y productora estadounidense Greta Herwig, 1983, Sacramento, entrega una simpática y melancólica, Coming of Faith, movie, sobre una jovencita de espíritu libre llamada Christine McPherson, Saoirse Ronan, que un día escoge como, nombre de batalla, el apodo que da nombre a la cinta, Lady Bird, 2017, Estados Unidos, y a partir de ese, autobautizo, se niega a atender a la cinta. ¿Para quién no se refiere a ella con ese nombre, Lady Bird? ¿De dónde lo sacó? Ella no lo especifica. Aunque por su actitud contestataria queda bastante claro que no fue de la correcta primera dama Claudia Johnson, esposa del presidente republicano Lyndon B. Johnson y que socialmente ostentó dicho apodo, ¿qué quiere decir eso de Lady Bird? Ella dice que nada. En un momento de la película dice que, es un nombre dado por mí para mí, y esa es toda la explicación que da al respecto. ¿Y entonces por qué insiste en que todos, sin distinción, la llamen así, por qué meterse en tantos líos solo por una aparente, necedad? Ah, pues en responder eso está el corazón. De esta película que, como toda historia, Coming of Age, retrata ese momento en el que un adolescente comprende qué es lo que se le viene encima con eso que llamamos, la madurez. El twist, aquí, es que dicha madurez encontró a la protagonista algún tiempo antes de que la conozcamos. Así que de lo que nos toca ser testigos es de ese momento en el que ella se empeña en hacer comprender a todo aquel que le rodea que no es que ella necesite saber qué quiere hacer con su vida, sino que le urge saber a qué hora puede comenzar. Nacida en una familia conservadora en el corazón de uno de los estados más liberales de Estados Unidos-California, nuestra Lady Bird pasa los días del año 2002 preocupando a su madre Marion, Laurie Metcalf, que luego del despido de su padre, el Larry de Tracy Letts, es la que lleva las riendas económicas y morales de la casa matándose como enfermera, y que está decidida a que su hija se convierta en alguien de bien, aunque eso sólo signifique que lo que desea es que Lady Bird acabe alineada a los oficios y preocupaciones que ella tiene. Además de no escatimar en todas las formas posibles que se le ocurran para escandalizar a sus compañeros de la escuela católica a la que asiste, y de paso confrontar a toda figura de autoridad que insista en que las cosas deben ser así porque son así y ella que va a saber si es joven. Lady Bird logra retratar a una generación de jóvenes que despertaron a la «realidad» luego del 9-11, que crecen entendiendo eso de «cerca», «lejos», ya no de Plaza Sésamo, sino de los comentarios sobre la economía que captan por aquí y por allá, que están comenzando a vivir pegados a su teléfono ya sea porque encuentran que «soledad» es una opción con la que no comulgan o porque el acceso aparentemente ilimitado a la información es bastante seductor, y en el que la creatividad parece ese recurso humano en posible peligro de extinción, sí, Lady Bird es una atípica película de crecimiento juvenil. Una muy simpática, bastante entretenida y hasta tierna. Donde lo mejor no resulta de esa idea de que «crecer» es aprender a decir adiós de la mejor manera posible, sino que «crecer» es comprender al otro, no pedir que te comprendan y vivir. Con eso, e importa poco que ese «otro» sea tu propia madre, tu padre o esa amiga o amigo al que nombraste como el «hola» mejor, y que «ay», será al primero que «traiciones».